Muy bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la venta del establecimiento de comercio, fondo de comercio o derechos IAES. La práctica inmobiliaria en Chile es bastante común que un comerciante o un empresario inicie actividades a riendo local comercial, obtenga los derechos de uso ante la municipalidad correspondiente, haga la tramitación ante el servicio expuesto interno y comience su operatividad. Con el tiempo esta persona tal vez va a querer vender este fondo o establecimiento de comercio que tiene elementos materiales e inmateriales. Por ejemplo, los materiales son las existencias o mercadería que se encuentran al interior de este local comercial, la estantería y los elementos inmateriales, por ejemplo, es el nombre, las patentes industriales y principalmente la clientela. Es decir, aquí el conjunto de personas que en forma permanente concurre a este local comercial a comprar. Todos estos elementos materiales e inmateriales, este comerciante o empresario lo que realizará es colocarle un precio, es decir, un precio de venta. Y la persona que va a comprar generalmente este derecho de llave se fijará primero en la ubicación, segundo en la capacidad de venta, es decir, cuánto es la venta mensual y anual de este establecimiento de comercio y también si él podrá seguir potenciándolo. Ahora la pregunta es, ¿por qué una persona estaría dispuesta a vender un establecimiento y otra persona comprarlo? Bueno, la respuesta tal vez es muy sencilla. ¿Por qué? Porque hoy día en Chile lamentablemente la burocracia administrativa, tanto de las municipalidades como en el servicio de puestos internos, permiten que exista un lapso de en ocasiones dos o tres meses a efecto de comenzar esta tarea comercial. Y en base de ello también una persona quisiera comprar un comercio que se encuentra establecido y que tiene una venta determinada. Ahora bien, en el caso que un corredor de propiedades intermedie, un establecimiento de comercio deberá solicitar algunos antecedentes, por ejemplo, el contrato de arrendamiento y la facultad de subarrendar, una copia de la constitución de la sociedad y de su inscripción en el registro de comercio y de la publicación en el diario oficial. También deberá solicitar los IVAs, es decir, la venta mediante las boletas de servicios, de bienes y servicios de los últimos seis meses, la última declaración de renta, una autorización del propietario de que esta persona va a poder continuar arrendando, es decir, explotando este local comercial y proceder a redactar un instrumento en donde se señale que es una compra-venta de un establecimiento de comercio en donde las partes deberán individualizarse. En el caso que el vendedor, es decir, la persona que actualmente explota este local comercial, sea una sociedad, también se deberá pedir una vigencia de los poderes y también de la sociedad. Posteriormente, se deberá individualizar todas las existencias o mercaderías que cuenten en el interior de este establecimiento y también el nombre, el valor, la forma de pago y también la remuneración del corredor de propiedades, que en este caso será de un 5% del precio final de venta pagado por cada una de las partes, salvo que el corredor pueda pactar otro monto o forma de pago. Posteriormente, a la firma de este instrumento se deberá establecer una autorización que el comprador, quien adquiere, podrá realizar toda la tramitación ante los organismos públicos y privados, como por ejemplo la Dirección de Rentas de la Municipalidad, a efectos de poder traspasar las patentes, porque uno de los principales activos de este establecimiento son las patentes, es decir, aquel permiso municipal que activa a este comerciante a desarrollar su actividad. En ese sentido, hoy día siempre es necesario que usted se asesore por expertos antes de realizar la compra de un establecimiento de comercio, porque hay muchos detalles entre los cuales señalamos el tema de las patentes, el tema del pago del precio, el tema de la posibilidad de seguir arrendando el inmueble, requieren de esta asesoría por parte de expertos. Si tiene cualquier inquietud sobre esto, por favor escríbanos a salvador arroba macluf.cl, visite nuestra página web y redes sociales Macluf Abogado, o también los invitamos a que pueda adquirir o revisar nuestro libro el manual de arriendo de bienes raíces, el cual podrá adquirir en Amazon como ebook o también en nuestra página web macluf.cl. Hasta una próxima oportunidad.